un repaso de lo que hemos hecho en cuanto al planteo de ecuaciones y también sobre métodos operativos. Métodos operativos es simplemente unas cuantas técnicas de más que nos ayudan a facilitar el planteo de ecuaciones en cuanto al tiempo que voy a emplear para resolverlo. Así que de frente vamos a comenzar con los ejercicios porque la teoría ya la hemos visto. Vamos con el ejercicio número uno entonces. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Nos dice que se contrata un obrero por ochenta días con la condición de que se le va a abonar sesenta y cinco soles por cada día de trabajo y que se le va a descontar setenta y dos soles por cada día que deje de trabajar. Ojo, se está contratando al obrero por ochenta días. Ahora me dice lo siguiente, ¿no? Se desea saber cuántos días trabajó si al final él recibió una cantidad de tres mil novecientos sesenta y siete soles. Entonces, yo creo que para la solución del ejercicio te puedes guiar mucho mejor con este gráfico. Por aquí entonces voy a dibujar a la cantidad de días que va a trabajar el obrero. Y vamos a hacer una pequeña división, una pequeña división, donde aquí pues me va a indicar a la cantidad de días que trabajó y a la cantidad de días que no trabajó. Vamos a colocar por aquí entonces la cantidad de días que trabajó. Y por aquí a la cantidad de días que no trabajó. Ok, entonces nosotros del dato, del dato nosotros tenemos lo siguiente, que al obrero se le va a contratar por ochenta días. Aquí está, ¿cierto? A un obrero se le va a contratar por ochenta días. Y entonces, todo esto, todo, todo mi rectángulo, pues equivale a ochenta días. Todo mi rectángulo equivale a ochenta días. Ya está. Ahora mira, escuche, escuche lo que me está preguntando. Se desea saber cuántos días trabajó. O sea, yo quiero saber cuántos días trabajó. A esto le voy a llamar X, el número de días que trabajó. Y dime tú, mira, para no trabajar con dos variables, para no trabajar con dos variables, dime cuántos días no trabajó. Si el total de días fueron ochenta y el total de días que trabajó fueron X. Sería la diferencia, ¿cierto? Yo te pongo un ejemplo. Mira, supongamos, supongamos que este X vale veinte. ¿Cuánto vale la cantidad de días que no trabajó? Ochenta menos veinte. Entonces, de la misma manera, si trabajó en total, o bueno, si le contrató por ochenta días y trabajó en total X días, ¿cuántos días no trabajó? La respuesta sería ochenta menos X. Esto pues para no incluir otra variable más. Quizá me complique demasiado eso. Ahora sí, vamos con los siguientes datos. Me dice lo siguiente, me dice lo siguiente. Por cada día, por cada día que va a trabajar, se le va a pagar sesenta y cinco soles. Y por cada día que no trabaje, se le va a descontar setenta y dos soles. Me dice que al final, al final, al final recibió tres mil novecientos sesenta y siete. Entonces, por aquí, yo me doy cuenta que de los ochenta días que se le ha contratado, él simplemente recibió la suma de tres mil novecientos sesenta y siete soles. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto habrá recibido por los días que trabajó? ¿Y cuánto se le habrá descontado por los días que no trabajó? Muy sencillo. Como se le va a dar sesenta y cinco soles por cada día, si trabajó X días, pues se le va a abonar sesenta y cinco por X soles. Bien, ahora aquí se le va a descontar, por eso vamos a poner un signo menos por delante. ¿Cuánto se le va a descontar? También está sencillo. Si por cada día que no trabaja se le descuenta setenta y dos soles, ¿cuánto se le estaría descontando por los ochenta menos X días que no trabajó? Sería setenta y dos, todo multiplicado por ochenta menos X. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Es simplemente operar. Tendríamos lo siguiente. Lo que trabajó, que serían sesenta y cinco por X soles. Menos lo que se le va a descontar, que sería setenta y dos por ochenta menos X soles. ¿Qué es lo que nos estaría dando? Lo que recibió al final. ¿Y cuál es esa cantidad que recibió al final? Tres mil novecientos sesenta y siete soles. Bueno, de aquí la parte que sigue es meramente operativa. No es nada complicado. Tendríamos por aquí sesenta y cinco X. Aquí aplicamos una propia distributiva. Tendríamos setenta y dos por ochenta. Setenta y dos por ochenta. Todo esto más setenta y dos por X. Y esto igual a tres mil novecientos sesenta y siete. A ver, tendríamos setenta y dos X más sesenta y cinco X. Lo cual nos estaría quedando siete ciento treinta y siete X. Bueno, aquí tendríamos que operar, ¿no? Setenta y dos por ochenta. ¿Cuánto nos estaría quedando? Cinco mil setecientos sesenta. Y lo vamos a sumar con tres mil novecientos sesenta y siete. Siete, dos, se llevó una, diecisiete y nueve. Nueve mil setecientos veintisiete. Dividimos, por favor. Bueno, de acuerdo a las alternativas, nos estaría quedando setenta y uno. Supongo, ¿no? Porque termina en siete. A ver, ciento treinta y siete por setenta y uno. Siete por siete cuarenta y nueve. Llevo cuatro. Siete por tres, nueve. Nueve mil novecientos veintisiete. Siete, doce, llevo una. Nueve mil novecientos veintisiete. Por supuesto que sí. Ahí está. Tenemos la alternativa C. Setenta y un días. ¿Cuántos días trabajó? Setenta y un días. Aquí tenemos la respuesta. A ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Volvemos a repetir algo o seguimos adelante. Listo, seguimos entonces. Alternativa C. Se cumplió. Bien, veamos entonces qué tenemos en el siguiente ejercicio. Chécate el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? Se tiene tres números enteros y consecutivos. Puedo volver a repetir la última ecuación. Bien. Bien, por aquí yo te decía, ¿no? Yo voy a suponer, yo voy a suponer porque lo que me están pidiendo es calcular el número de días que trabajó. Voy a suponer que trabajó X días. Obviamente lo que no trabajó será la diferencia con el total de días por los que se le ha contratado, que serían ochenta. O sea, los días que no trabajó serían ochenta menos X. Y yo creo que hasta ahí está todo claro. Lo que viene a continuación es saber cuánto se le ha pagado o cuánto se le ha descontado respectivamente por los días que trabajó y por los días que no trabajó. Por los días que trabajó, que son X, se le va a dar sesenta y cinco soles por día. Entonces, por todos los días que trabajó, se le dio sesenta y cinco por X soles. Ahora, por los días que no trabajó, se le va a descontar setenta y dos. Por eso colocamos un signo menos aquí adelante. Porque se le va a quitar de lo que se le ha pagado por los días que trabajó, se le va a quitar setenta y dos por ochenta menos X. O sea, por el número de días que no trabajó. Pero nos dice que al final de estos ochenta días por los que se le ha contratado, ¿cuánto tiene que recibir? Tres mil novecientos sesenta y siete. Bien, entonces, se le tuvo que dar a él tres mil novecientos sesenta y siete al final. Pero, pero esta cantidad tiene que ser igual a sesenta y cinco por X soles. Claro que a esta cantidad, pues le vamos a quitar lo que se le ha descontado. Que sería setenta y dos por ochenta menos X. Y aquí, pues simplemente operamos. También se puede hacer esto por el método del rombo. Lo puedes probar si quieres. No lo hago todavía porque más adelante vamos a aplicar el método del rombo en otros ejercicios. Bien, entonces, por aquí nosotros ya tenemos, por aquí tenemos a la pregunta número dos. Veamos entonces qué es lo que vamos a hacer aquí en la pregunta número dos. Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos habla a nosotros de tres números enteros consecutivos. Tal que la suma de los dos mayores excede en veintisiete a la mitad del menor. La suma de los dos mayores excede en veintisiete a la mitad del menor. Perfecto. Como nos habla la mitad del menor, pues yo sugiero que a los números consecutivos los vamos a llamar dos X. Dos X más uno y dos X más tres. Bien, estos serían entonces los tres números enteros consecutivos. Esto es eso. Para no trabajar con fracciones. Ahora nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos con el primer dato. En el primer dato, a nosotros, nos afirma que la suma de los dos mayores de estos tres, obviamente, ¿quiénes son los dos mayores? Dos X más dos y dos X más uno. A mí entonces me da un dato donde me involucra la suma de estas dos cantidades. Dos X más dos y dos X más uno. Me dice que esta suma excede en veintisiete. O sea, es más grande, más grande que la mitad del menor. O sea, todo esto menos la mitad del menor, que sería dos X. Dos X mitad sería X. Esta diferencia sería de veintisiete. Ojo, por favor, vuelvo a repetir. Esta suma excede a la mitad del menor, que sería X, en veintisiete. Bien, a partir de aquí operamos nada más. Tendríamos dos X más dos X, cuatro X. Menos X sería tres X. Dos más uno serían tres. Y todo esto, pues, sería igual a veintisiete. Entonces, le sacamos tercia, ¿cierto? Nos quedaría X más uno, igual a tercia con veintisiete, sería nueve. Finalmente, ¿cuánto vale X? X vale ocho. Eso nos están pidiendo, por supuesto que no. Me pide calcular el último. O sea, aquí me habla que exceden veintisiete a la mitad del menor. Y a partir de esto me dice calcular este último. O sea, nos pide calcular el menor. Entonces, de una vez damos nosotros, de una vez damos nosotros nuestra respuesta. Decimos, por lo tanto, tendríamos que el menor, que es dos X, es igual a dieciséis. Bien, sigamos entonces para el ejercicio número tres. O quizá tengas alguna duda, alguna pregunta. Vuelvo a repetir algo. Todo está claro y seguimos adelante. PNDT, ¿ah? Ya, sigamos entonces. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Bien, veamos entonces el ejercicio número tres. Ya nos vamos a tu hoja. Ok, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Mira, me dice que Martín trabaja en una compañía en la cual por día de trabajo se le va a pagar treinta soles. Por cada día que falta a sus labores se le va a descontar diez de soles. ¿Cuántos días había trabajado si al final de cuarenta días adeuda la empresa la suma de doscientos soles? A ver, hay que repetir aquí el gráfico que hemos hecho al inicio. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así. A ver, mira. Por aquí vamos a considerar lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver un ratito. Mira, aquí voy a hablar de lo siguiente entonces. Igual, vamos a considerar a los días que trabajó y a los días que no trabajó. Ok, pero ahora me menciona a mí lo siguiente, ¿no? Por cada día de trabajo se le va a pagar treinta, pero por cada día que va a faltar, pues se le va a descontar diez soles. Ahora, la pregunta aquí es ¿Cuántos días él ha trabajado? ¿Cuántos días él ha trabajado? Le vamos a poner X. Si al final de cuarenta días, ojo, ojo, por favor, ¿Cuántos días había trabajado? Ay, perdón, el X va por aquí. ¿Cuántos días se había trabajado? El X va por aquí. No sé cuántos días ha trabajado. Si al final de cuarenta días, o sea, estamos considerando que se le ha contratado por cuarenta días, o tomamos en cuenta los datos por cuarenta días solamente, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues al final de esos cuarenta días, o adeuda a la empresa una suma de doscientos soles. Perfecto. Entonces él tiene una deuda con la empresa de doscientos soles. Igual, ¿No? Yo te pregunto, mira, si él trabajó X días, y estamos considerando a los datos por un total de cuarenta días, ¿Cuántos días no trabajó? Obviamente la diferencia, cuarenta menos X. Eso es simplemente lo que vamos a hacer para no incluir otra variable. Y date cuenta que si tú desarrollas esto con el método del rombo, pues ocurriría lo mismo. ¿Sabes cuál es lo malo de esas técnicas? Escúchame, lo malo es que tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Porque yo simplemente te doy una serie de órdenes, tú operas, multiplicas y divides como robot. Y eso a mí no me interesa que hagas. No me importa, por mí no te sepas el método del rombo. Pero yo quiero que sepas qué es lo que tú estás haciendo al plantear una ecuación. ¿Sí? Sería bueno entonces que lo trabajes también, primero esta cantidad, primero esta forma, perdón, y después el método del rombo. ¿Ya? Bien, aquí tendríamos lo siguiente entonces. ¿Qué significa? ¿Qué significa que va a deudar una cantidad de doscientos soles? Veamos. Por estos X días, por estos X días que trabajó, ¿cuánto se le estaría dando? Treinta soles por día. O sea, estaría recibiendo una cantidad de treinta, de treinta menos X. Ahora a ti te dice lo siguiente, ¿ah? Ojo, al final él adeuda una cantidad de doscientos soles. Ya, pero hay que interpretar esto matemáticamente. A ver, todo hay que llevarlo a ecuaciones. ¿Qué significa que adeude? O qué significa, profesor, por aquí que le van a descontar, que es casi similar. Por aquí tendríamos lo siguiente. ¿Se le va a descontar cuánto por día? Diez soles. Diez soles por cuarenta menos X días. Entonces, menos, menos, diez por cuarenta menos X. Esto es lo que se le va a descontar. Por los cuarenta menos X días que no trabajó. Bien, entonces ahora yo te pregunto, ¿qué significa que adeude una cantidad de doscientos soles? ¿Te acuerdas? En el primer ejercicio él recibió una cantidad. Aquí él va a adeudar. Significa que al final se queda con menos, menos doscientos soles. Esto es justamente el objetivo del planteo de ecuaciones. Yo traducir el lenguaje natural a un lenguaje alfabraico. ¿Para qué? Para yo simplemente operar. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos por aquí? Aquí tendríamos lo siguiente. Treinta por X menos, menos lo que se le va a descontar, menos lo que se le va a descontar, que serían diez por cuarenta menos X. ¿Cuánto me estaría dando? En este caso, ya no lo que recibió, sino lo que estaría adeudando, que serían menos, menos doscientos. ¿Listo? Hasta ahí. Y aquí simplemente viene la parte operativa. A ver, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos treinta por X menos diez por cuarenta, que serían cuatrocientos, más diez por X. ¿Y esto cuánto nos estaría quedando? Nos estaría quedando menos, menos doscientos. Tendríamos cuarenta X igual a seiscientos. ¿Cuánto vale X entonces? Que es justamente lo que yo quiero, ¿no? ¿Cuántos días ha trabajado? Es lo que me están preguntando. Por lo tanto, entonces, X estaría valiendo quince. Quince días ha trabajado. Y veinticinco días no trabajó. Por eso le descontaron tanto. Y al final, pues, salió adeudado, ¿no? Quince días. Ya está. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Hay que darnos cuenta, entonces, de la semejanza que hay entre la pregunta número uno y la pregunta número tres. ¿Sí? Es más, mira, esto de aquí se puede reducir en dos pasos. No debía ser el gráfico, pero lo estamos haciendo para entender qué es lo que pasa. ¿Me entiendes? Esto se puede reducir de frente a la ecuación nada más. Depende tú cómo lo consideres. Bueno, aquí no tenemos alternativa, entonces. Ojo, sale quince, ¿ah? Sale quince. Bien, sigamos, entonces, a ver alguna duda, alguna pregunta. Vuelvo a repetir algo. O todo está claro. Y nosotros seguimos, ¿eh? Bien, sigamos, entonces. Veamos a ver el ejercicio número cuatro. Bien, aquí yo tengo, dice que a un número positivo, lo dividimos, lo dividimos entre cinco, luego el resultado se le suma dos, al nuevo número se le eleva al cuadrado, al número así obtenido lo multiplicamos por nueve, para finalmente extraer la raíz cuadrada y obtener quince como resultado final. Y me pregunta a mí cuál es la suma de las cifras del número. Igual, vamos a explicar, como estábamos en el repaso, vamos a explicar de dónde sale también el método del cangrejo. ¿Ya? Vamos a ver. Para el ejercicio número uno y número tres, yo considero que es mucho más sencillo de entender la gráfica con la cual hemos trabajado que la gráfica del método del rombo. Ya, eso todavía es más complicado. Veamos, entonces. Aquí consideramos a un número equis. Consideramos a un número equis. ¿Qué es lo que se le va a hacer a este número equis? A este número equis lo dividimos, lo dividimos entre cinco. Ahí empezamos entonces seleccionando las operaciones. Lo dividimos entre cinco. Luego, luego, al resultado se le suma dos. Se le suma dos. A este resultado se le suma dos. Al nuevo número se le eleva al cuadrado. Entonces, a todo esto, pues, lo elevamos al cuadrado. Ya está. Al número así obtenido lo multiplicamos por nueve. Al número lo multiplicamos por nueve. Para finalmente extraer la raíz cuadrada. Extraemos la raíz cuadrada de todo esto entonces. Y obtenemos quince como resultado. Perfecto. Obtenemos quince como resultado. Bien. Eso sería el planteamiento de toda esta expresión de aquí. Pero veamos entonces cómo resolver este ejercicio, pero mediante el método del cangrejo. Que para este caso, sí, obviamente, pues, este método resulta mucho más sencillo. Bien, veamos entonces. Aquí tendríamos lo siguiente. Yo siempre, para el método del cangrejo, yo te he recomendado a ti hacer lo siguiente. Comenzamos desde aquí. Bien, obtenemos, obtenemos quince como resultado final. O sea, siempre comenzamos con el resultado. En este caso sería, sería quince. Perfecto. Entonces comenzamos con este quince. Quince como resultado. Ya está. Y a partir de aquí retrocedemos, ¿cierto? Desde el final hasta el inicio, pero seleccionando las operaciones. ¿Quiénes serían esas operaciones aquí? A ver, vamos. Para finalmente extraer la raíz cuadrada. Extraemos la raíz cuadrada. Esa es una de las operaciones que tenemos que tener en cuenta. Listo. La otra, la otra, la otra, la otra operación. Voy a ponerlas por aquí. Voy a ponerlas por aquí. Extraemos la raíz cuadrada. Es lo que vamos a aplicar. ¿Qué más? Seguimos. Multiplicamos por nueve. Ah, ya. Aquí está. Multiplicamos por nueve. Multiplicamos por nueve. Sigamos. ¿Qué más estaría quedando? Al número así que ni multiplicamos por nueve. Se le eleva al cuadrado. Se le eleva al cuadrado. Entonces, también tenemos que la otra operación es elevar al cuadrado. Ojo, estoy seleccionando las operaciones desde el final. Se le suma dos. Aquí está. Se le suma dos. Aquí está. Se le suma dos. Listo. Luego el resultado se le suma dos. Lo dividimos por cinco. Hasta cambia. Esta sería la primera operación. Lo dividimos por cinco. Bien. Pero ojo, yo he seleccionado las operaciones tal y como a mí me están mencionando en la hoja. ¿Cierto? Pero para el método del cangrejo yo necesito a las operaciones, a las operaciones inversas. O sea, en lugar aquí de extraer la raíz cuadrada, ¿qué es lo que hago? Si elevo al, elevo al cuadrado. Simplemente hago eso. Elevo al cuadrado. En lugar de multiplicar por nueve, divido entre nueve. La operación inversa. En lugar de elevar al cuadrado, aquí extraigo la raíz cuadrada. En lugar de sumar dos, le quito dos. En lugar de dividir por cinco, multiplico, multiplico por cinco. ¿Aquí está? Comenzamos entonces. Mira, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Elevamos al cuadrado. A ver, elevamos al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que tendría? Doscientos, doscientos veinticinco. Y aquí paramos un momento. ¿Por qué? Nos vamos a la parte izquierda. Oye, si esto está como raíz, obviamente, ¿no? Por conceptos básicos de álgebra. Cuando no hay nada, se sobreentiende que va a dos. ¿Cómo pasa este índice? Como exponente, ¿cierto? O sea, yo tendría por aquí quince elevado al cuadrado. Vamos a copiar todo esto para no perder mucho tiempo. Yo tendría que todo esto, ¿a qué es igual? Profe, esto es igual a quince elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto me da? Me da doscientos, doscientos veinticinco. Y es justamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, fíjate de dónde nace el método del cangrejo. Bien, seguimos. Ahora le vamos a dividir entre nueve. Entonces, a todo esto lo dividimos entre nueve. ¿Y cuánto sería doscientos veinticinco entre nueve? A ver, nueve por dos serían dieciocho, veinticinco. Pero fíjate, fíjate, fíjate por aquí. Fíjate. A ver, vamos a copiar todo esto nuevamente. Esto igual a doscientos veinticinco. Vamos a reemplazarlo por esto, ¿ya? Aquí doscientos veinticinco de frente. Bien, entonces yo te decía, este nueve que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos estaría quedando? Nos estaría quedando x quintos, x quintos, o x entre cinco, más dos, todo elevado al cuadrado, igual a doscientos veinticinco entre nueve, que sería veinticinco. Fíjate entonces, ¿cómo esto se va cumpliendo para el método del cangrejo? Sigamos. Ahora voy a sacarle la raíz cuadrada. Si yo le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto me da? Me da cinco. Que es justamente lo que vamos a hacer aquí a continuación. Este que está como exponente, ¿cómo pasa? Como radical de índice dos, ¿cierto? O sea, nos estaría quedando la raíz cuadrada de veinticinco, igual a x quintos más dos. ¿Dónde la raíz cuadrada de veinticinco? Pues me da cinco. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate que le tendría que restar dos, ¿cierto? Y eso es lo que viene. Pero que a todo esto, entonces, le vamos a restar, le vamos a restar dos. Si yo le resto dos, ¿cuánto me estaría quedando? Me estaría quedando tres. Es justamente lo que vamos a obtener por aquí. Y ya sabes qué es lo que viene a continuación. Simplemente multiplicamos, multiplicamos por cinco. Es lo que se puede visualizar también en la parte izquierda. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos a nuestro número. A nuestro número. Ah, bueno, no nos pide el número, nos pide la suma de cifras. Tendríamos quince. Aquí también paso a multiplicar el cinco, tres por cinco, quince. ¿Bien? Ahí tenemos entonces el número buscado. ¿Ya? Pero en este caso, pues lo que nos está pidiendo es la suma de cifras. Por lo tanto, entonces, veamos que la suma de cifras es igual a seis. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo nos entendió? ¿Vuelvo a repetir algo? O seguimos adelante. Bien, seguimos entonces. Marcamos aquí la alternativa. Veamos ahora. Veamos la pregunta cinco. ¿Qué es lo que tenemos en la pregunta cinco? Bien, a mí me habla aquí de un alumno que tiene que multiplicar un número por treinta, pero se le olvida poner el cero a la derecha del producto. Por lo que obtiene un resultado que quiere del vendedor en cinco mil setecientos cincuenta y uno. Ya, creo que vamos a tener que corregir algo, ¿ya? A ver, comencemos entonces desde el inicio. Ya veamos que tenemos que corregir aquí en la pregunta. Dice, un alumno tiene que multiplicar un número por treinta. Entonces, vamos a considerar primero al número. Un número. A ese número yo le voy a colocar un n. Multiplicamos entonces a n por treinta. Pero dice, se le olvida de poner el cero a la derecha del producto. Se le olvida de poner el cero a la derecha del producto. Entonces, yo voy a suponer que el producto aquí va a tener esta forma. ¿Cierto? Va a tener esta forma. Ahora, profesor, ¿por qué ahí tiene que estar el cero? Por lo siguiente. A ver, dime. ¿Cómo se le llama a este n? Reconocemos a las partes de la multiplicación. ¿Cómo se le llama al treinta? ¿Y cómo se le llama finalmente al que está al lado derecho de toda la ecocencia? Este viene a ser el multipli. Habla multiplicando. Multiplicando. ¿Y cómo se le va a llamar al treinta? Multiplicando. Esto sería el multiplicador. Multiplicador. Y finalmente, a este se le va a llamar producto. Ahora, adicionalmente a esto, fíjate, a estos dos primeros, a estos dos, al multiplicando y al multiplicador, también se les conoce como el nombre de factores. Ok, entonces a nosotros nos dice que n por treinta me da un resultado, ¿Cierto? Pero sucede que al colocar el resultado, yo no le coloco, yo no le coloco el cero que está aquí a su derecha. Entonces a nosotros nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando que yo al multiplicar n por treinta, simplemente le coloco un p. ¿Dónde p, pues no sabemos quién es, nosotros no sabemos quién es ese p. Bien. Pero, pero, también lo podemos representar así. Bueno, eso lo hacemos al final, ¿Ya? Ahora mira, me dice aquí, por lo que se obtiene un resultado. O sea, este de aquí, este es el resultado. Este es el resultado. ¿Qué difiere? Bueno, aquí vamos a decir del inicio, ¿Ya? De que difiere del inicial. Esto debe estar mal. Entiendo que tontería queda en tipiado. Difiere del inicio. Vamos a ponerlo. Del inicio o del inicial. Difiere del producto inicial. En cinco mil setecientos cincuenta y uno, ¿Ya? Cinco mil setecientos cincuenta y uno. Bien, pero veamos, veamos por favor. Yo quiero hacerte notar esto de aquí. Nosotros le habíamos puesto aquí un p con un cero, ¿Cierto? Pero podemos representarlo de esta manera. Mira, 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 mira. Por aquí para que no te pierdas. Esto es lo mismo que multiplicar a n por tres y por diez. Este diez me va a generar a mí el cero, ¿Cierto? O sea, lo puedo expresar así. Como tres n, como tres n por diez. Ya está. Tres n por diez. ¿Dónde, dónde este diez me va a dar a mí el cero? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que yo aquí le coloco simplemente tres n. Yo le coloco tres n. Me olvido de colocar el cero a su derecho. ¿Ya está? ¿Qué decimos entonces? Este resultado difiere del primero en cinco mil setecientos cincuenta y uno. Obviamente, obviamente, el mayor aquí viene a ser tres n por diez. Obviamente, el mayor viene a ser tres n por diez. Menos el resultado que hemos hecho con el error. Nos estaría quedando cinco mil setecientos cincuenta y uno. Tendríamos entonces tres n por diez menos tres n. Es como decir, hay diez manzanas menos una manzana, me dan nueve manzanas. En este caso, en este caso, la manzana está representada por trece n. Cinco mil setecientos cincuenta y uno. Bien, yo me doy cuenta que este número, que es cinco mil setecientos cincuenta y uno, pues, tiene novena. O sea, que simplemente simplificamos. A ver, simplificamos novena, simplificamos novena. Y de Etner, tercia también. Pero a ver, vayamos con la novena primero. Novena uno y novena de cinco mil setecientos cincuenta y uno. ¿Cuánto sería? Nueve por seis, cincuenta y cuatro. Treinta y cinco. Nueve por tres, veintisiete. Nueve por tres, veintisiete. Me estaría sobrando ocho. Baje el uno. Seiscientos treinta y uno. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sacamos tercia. Tercia, tercia. Nos estaría quedando tercia por aquí uno. Y tercia de este sería dos, uno, tres. Hayar dicho número. Ahí tenemos entonces a nuestro número. ¿Quién sería nuestro número? Nuestro número sería doscientos y doscientos tres. Fíjate entonces, ¿para qué incluir otra variable? Si podemos expresar a mi producto inicial de esta manera. Justamente como te digo yo, tú sabes que al multiplicarle por diez, yo obtengo un cero a la derecha. Y si me olvido de ponerle un cero a la derecha, pues simplemente me olvidé de colocarle el diez a su costado del trece. Por esta razón. Ahí tenemos entonces nuestra respuesta. N igual a doscientos trece. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algo no se entendió? ¿Vuelvo a repetir algo o todo está claro y seguimos adelante? Todo claro, ¿cierto? Bien, sigamos entonces. Sigamos con la pregunta número seis. Bien, entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Me dice que agosto trae treinta días. Mi cumpleaños será aquel día en el cual los días que haya vivido excederán en el doble de seis a los días que aún faltan vivir de aquel mes. ¿Qué día de agosto es mi cumpleaños? Ya. Bueno, aquí viene con la aclaración, ¿cierto? Me dicen agosto trae treinta días. Por lo cual tú y yo sabemos que eso es incorrecto. Pero aquí es la aclaración del ejercicio. Es la suposición del ejercicio. Es el contexto del ejercicio. Yo no puedo hacer nada. Ahora me dice lo siguiente. Mi cumpleaños será aquel día en el cual los días que haya vivido excederán en el doble de seis a los días que aún faltan vivir de aquel mes. Bien, hagámoslo así. Vamos a incluir este gráfico. Aquí está. Aquí comenzamos nosotros con el primer día. Aquí vamos a comenzar con el primer día. Y por aquí vamos a terminar con el treinta o día. El último día del mes de agosto. Obviamente esto representa los días del mes de agosto. Bien, ahora me dicen lo siguiente. No sabemos cuándo es mi cumpleaños. Yo quiero saber cuándo va a ser mi cumpleaños. A ver, no sé. Lo puedo poner por aquí. ¿Qué día es mi cumpleaños del uno al treinta? No sé. Puede ser el uno, el dos, el tres. Así hasta el treinta. No sabemos. Por eso lo estamos colocando. Pero, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Escucha, aquí me hablan. Aquí me hablan a mí de los días que ya haya vivido. Los días que ya haya vivido. Y también de los días que me faltan vivir. Que aún me faltan vivir. Ok. Entonces, aquí justamente viene, se podría decir, la parte más decisiva para poder desarrollar el ejercicio. Yo te pongo un ejemplo. A ver, hagámoslo así. Supongamos, aquí está el día uno, aquí está el día treinta. Y supongamos que aquí está el día quince. No, mejor que sea el día catorce. Ya está. Mi cumpleaños es el día catorce. Yo estoy en el día catorce. No ha terminado el día catorce. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántos días ya he vivido? He vivido ya el día uno. He vivido el día dos. He vivido el día tres. Y así hasta el día, hasta el día quince. ¿Cierto? Perdón, perdón. Hasta el día trece. Vamos a hacerlo hasta ahí. Hasta el día trece. El día trece también ya está tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque ya pasaron esos días. Ya, ojo, que ya hayas vivido por completo los días. Ahora dime, ¿el día catorce ya ha pasado por completo? Por supuesto que no. Entonces, aquí tendríamos simplemente catorce menos uno, trece. O sea, trece días vividos. Ahora por aquí, ¿cuántos días te faltan por vivir? Bien, obviamente, aquí los que te faltan por vivir serían el quince, el dieciséis, y así hasta el treinta. ¿Dónde está el detalle aquí? El detalle aquí está en el mismo día de tu cumpleaños. En el mismo día de tu cumpleaños. Entonces, yo te pregunto, si tú estás, si tú estás en el mismo día de tu cumpleaños, ¿tú ya viviste ese día o aún te falta por vivir? ¿Ya terminó ese día o aún falta todavía? Aún falta, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos, ¿cuánto? Bueno, aquí a ver, habrían treinta menos quince, dieciséis, que habrían dieciséis, pero más uno serían diecisiete días. Diecisiete días que aún te faltan a ti por vivir. ¿Por qué? Porque no ha terminado, no ha terminado. Hasta ahí a ver alguna duda, alguna pregunta. ¿Vuelvo a explicar nuevamente algo? ¿O está claro? ¿Puede volver a explicar, profesor? Ya, ya, está bien, está bien. A ver, comencemos de nuevo. Aquí estamos considerando nuevamente mi rectángulo. Día uno y día treinta. Y vamos de nuevo leyendo el ejercicio. Voy a yo suponer que cumplo años en el día trece. Es en el día trece. Y te hice lo siguiente. Mi cumpleaños será aquel día en el cual los días que ya haya vivido, los días que ya tú hayas vivido, los días que ya han terminado, se consideran a los días que tú ya has vivido. Y también me hablan de los días que aún te faltan por vivir. Y entonces, nosotros suponemos que estamos en el día trece. ¿Ya? Supongamos que estamos en el día trece. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos días ya has vivido? Esta pregunta es fácil, ¿cierto? Porque sería desde el uno, el dos, y así sucesivamente hasta el dos. Los seguros, mejor dicho. ¿Y cuántos días te faltan por vivir? Te falta por vivir el catorce, así hasta el treinta. Los seguros. Te decía, ¿dónde está el detalle? El detalle está aquí. En el día trece. Yo te pregunto, ¿ese día tú ya lo has vivido o ese día aún te falta a ti por vivir? A ver, ojo con esto. ¿Ese día tú ya lo has vivido o ese día aún te falta por vivir? ¿Por qué decimos que yo ya he vivido un día? Porque ya terminó ese día, ¿cierto? Porque ya terminó ese día. Si ya terminó ese día, yo sí digo que ya viví el día. Pero si no termina, ¿ya lo has terminado entonces de vivir? Por supuesto que no. Aún te falta por vivir a ti el día trece. Entonces, por eso, por eso nosotros vamos a agregar por aquí también al día trece. ¿Sí? Ahora mira, contamos simplemente. ¿Cuántos días que he vivido del uno al doce? ¿Y cuántos días hay hasta ahí? Hay doce. ¿Y cuántos días que me faltan por vivir ahí desde el trece hasta el treinta? Oye, lo que hemos hecho en sucesiones. El último menos el primero, diecisiete. La razón es uno. Diecisiete. Y más uno serían dieciocho. Ya está. Nada más. Ahora, la otra observación que tú tienes que notar es esta de aquí. Que la suma de estas dos, ¿cuánto te tiene que dar? Treinta. Y treinta es el número de días que hay en todo el mes de agosto, según el dato. Bien, entonces, ya con este ejemplo, ya con este ejemplo, pongámoslo de esta manera. Bien. Dime tú, entonces, ¿cuántos días ya has vivido desde el día uno hasta el día de tu cumpleaños? ¿Ya has vivido cuánto? Trece menos uno, doce. X menos, X menos uno. Ya está. Ahora me vas a responder cuántos días a ti te faltan por vivir. Que sería la otra parte. Simplemente decimos lo siguiente. Mira, treinta menos trece son diecisiete, pero le tengo que aumentar uno. O sea, aquí sería lo siguiente. Treinta menos X. Treinta menos X más uno. Profesor, ¿qué es lo que está haciendo? No lo he entendido. Volvamos a repetir lo que estoy haciendo. Ojo con esto, ¿ah? Ojo con esto. Aquí yo ya he calculado el número de días en base a mi ejemplo, ¿cierto? Dos y dieciocho. Pero, ¿cómo obtenemos esto? Simplemente con estos tres. Con uno, con trece y con treinta. Para doce, trece menos uno. Para esto, X menos uno. Para dieciocho, treinta menos trece más uno. Para este, treinta menos X más uno. Nada más estamos estableciendo una comparación a través de un caso particular para no complicarnos demasiado. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? El número de días que tú ya has vivido, más el número de días que te faltan por vivir. O sea, estas dos, ¿cuántas te tienen que dar? ¿Cuántas te tienen que dar toda esta suma? Toda esta suma te tiene que dar treinta. O sea, tendríamos aquí lo siguiente. Bueno, aquí obviamente ya me da treinta, ¿cierto? Sería menos uno más uno se van. Menos X con X también se van y me da treinta. Esto obviamente me tiene que dar treinta. Es nada más para verificar. Pero, ¿qué es lo que vamos a aplicar para calcular X? Esto de aquí. A mí me dice lo siguiente. Mi cumpleaños será aquel día en el cual los días, los días que ya haya vivido, los días que ya haya vivido, o sea, X menos uno, excederán en el doble de seis, o sea, excederán en doce, el doble de seis es doce, excederán en doce, a los días que aún me faltan vivir de aquel mes. Con esto sale todo. Entonces, nuevamente interpretamos lo siguiente. Los días que ya haya vivido, X menos uno, X menos uno, excederán, o sea, esto es más grande, que los días que te faltan por vivir. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería por aquí? Vamos a ponerlo completo. Treinta menos X más uno. Bien. Pero, ¿en cuánto excede una cantidad a la otra? En el doble de seis. Pero, obviamente, pues, el doble de seis vale doce. ¿Ya está? Operamos nada más, por favor. Aquí tendríamos X menos uno, menos, a ver aquí, si operamos primero entre los corchetes, nos estaría quedando treinta y uno menos X. Y todo esto igual a doce. Tendríamos X menos uno, menos treinta y uno, más doce X, igual a doce. Nos estaría quedando, entonces, a ver por aquí, trece X. Trece X igual. Ahí tendríamos treinta y dos. Treinta y dos más doce. ¿Cuánto nos estaría quedando? Cuarenta y cuatro. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? X menos uno sería treinta y uno menos X. X menos uno menos treinta y uno más. Allá, más X, tres más X. Más X. Y ya está. Sería, entonces, dos X. Bien, ¿cuánto vale X, entonces? X vale veintidós. Y justamente eso es lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el veintidós de agosto, entonces, fue el día que yo cumplía antes. El veintidós de agosto. Por lo tanto, entonces, aquí el X es igual a veintidós. Veintidós. Y en este caso sería veintidós de agosto. Bien, a ver, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Volvemos a repetir algo. Mira, hay que aprovechar aquí el problema para yo indicarte lo siguiente. Tienes que tener en cuenta que muchas veces a ti te va a facilitar las cosas y tú trabajas con un ejemplo en particular, con un dato en concreto para establecer ciertas comparaciones. Eso es lo que nos ha ayudado por aquí. Y nosotros hemos supuesto que nuestro día de cumpleaños sea un día en particular, ¿no? Sea el que sea, es igual. La cosa es que nos ha permitido a nosotros determinar simplemente con estos tres datos, determinar el número de días que yo he vivido y el número de días que a mí me faltan por vivir. ¿Sí? Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio, si es que no tuvieras dudas o preguntas. A ver, me das un minuto, ¿eh? Un minuto. Gracias. 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 Ahora, si veamos la pregunta número 7. Aquí está. Dice si han comprado 77 latas de leche de dos capacidades distintas. Una tiene 8 onzas y la otra tiene 15 onzas. Si el contenido total es de 861 onzas, ¿cuántas latas de 8 onzas se compraron? Bien, entonces leemos por favor nuevamente y vamos reconociendo los datos. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Se han comprado, se han comprado 77 latas de leche. De dos capacidades distintas. Unas de 8 onzas y otras de 15 onzas. Si el contenido total, ojo, el contenido total es de 861 onzas. O sea, ¿cómo sacamos el contenido total? Supongamos que de las latas que contienen 8 onzas, se tienen 3 latas. Entonces dime tú cuánto de contenido hay en estas 3 latas. 3 por 8, ¿cierto? Supongamos ahora lo siguiente. Que de las latas de 15 onzas hayan 4. El contenido total, ¿cómo se saca? 4 por 15 es 60. Y el contenido que hay entre estas dos sería la suma, ¿no? Sería 98. Mejor dicho, si aquí ponemos un X y aquí un Y, el contenido total sería 8X más 15Y. Y todo esto igual al contenido total que en este caso pues me estaría dando 861. ¿Cuántas latas de 8 onzas se compraron? ¿Cuántas latas de 8 onzas se compraron? Así como hemos hecho en el ejercicio 4, si no me equivoco, que es el método del cangrejo, una comparación nuevamente entre un planteo de ecuaciones normal, común y el método del rombo. Aquí será el método del rombo. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Vamos a hacer una comparación entre los métodos. Vamos a explicar en qué consiste uno cada u. Ya te he dicho, a mí no me gusta el método del rombo porque tú no sabes qué es lo que estás haciendo. Pero en este caso vamos a explicarlo, pero haciendo una comparación. Veamos entonces lo siguiente. En este caso yo tengo esto de aquí. Vamos a poner un método del rombo en primer lugar. Vamos a colocar aquí el método del rombo. Primero el método del rombo y luego vamos a hablar de un planteo de ecuaciones normales. Ok, aquí tendríamos lo siguiente, dibujamos nuestro esquema, o bueno, eso después. ¿Cómo comenzamos nosotros explicando el método del rombo? Tenemos 77 latas. Unas, unas de 15 onzas, unas latas de 15 onzas y otras latas de 8 onzas. No sabemos cuántas de cada uno, ¿sí? Ahora, dime tú, dime tú. A ver, dime tú. Supongamos, supongamos esto de aquí. Vamos a suponer que nada más hayan 7 latas. 7 latas. Y por aquí yo tengo 3 y por aquí tengo 4. ¿Quién me va a dar a mí más contenido? ¿Quién me va a dar a mí más contenido? ¿Las latas de 15 o las latas de 8? ¿Las latas de 15 o las latas de 8? Obviamente las latas de 15. Justamente con esto se debe comenzar aquí el método del rombo. Tratando nosotros de suponer que hay, que todas las latas, perdón, son de 15 onzas. ¿Por qué de 15? ¿Por qué no de 8? Porque las de 15 me generan más contenido. Entonces nosotros decimos aquí lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a suponer de manera inicial, que las 77 latas, las 77 latas, son de 15 onzas. ¿Sale 42? Ya, a ver, lo revisamos después. Sí, la verdad yo no lo resuelvo. Veamos aquí cuánto sale, veamos aquí cuánto sale, pero bien, de todas maneras, muy bien por intentar. A ver, supongamos, supongamos, que todas son de 15 onzas. Supongamos que todas son de 15 onzas. Profesor, ¿y por qué no suponemos que todas son de 8 onzas? Ya, ahorita te explico mejor con el gráfico. Pero desde ya yo te advierto, siempre juega con el que te va a dar más. ¿Te acuerdas cuando lo hicimos con animales? ¿A quién elegíamos nosotros? Al que tenía más patas. Cuando lo hicimos con triciclos, al que tenía más llantas. Cuando lo hacemos con latas, al que tiene más contenido. Siempre al que tiene más. Ya te vas a dar cuenta. Si tú escoges al que tiene menos, por supuesto que va a salir. El problema es que el esquema no va a ser el mismo. Y se puede armar un esquema, claro que sí, pero el problema es que no va a ser el mismo. ¿Ya? No hay que perder mucho tiempo ahí. Y después te voy a explicar por qué sale el método del rombo. Es bueno que tú sepas el por qué. Bien, aquí tenemos entonces que suponemos que todas las latas son de 15 onzas. Ya, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si todas las latas son de 15 onzas, si todas las latas son de 15 onzas, ¿cómo se calcula el contenido que me generan estas 77 latas de 15 onzas? Muy fácil. Como cada lata tiene 15 onzas, colocamos el 15 ahí justamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos. ¿Esto para qué? ¿Para qué multiplicamos? Para obtener el contenido total. 77 por 15 me da el contenido total. ¿Cuánto es? A ver, lo vamos calculando, lo vamos calculando. Mira, date cuenta por aquí en esto, ¿ah? 77 por 15. Antes de calcular esto, quiero que tú notes lo siguiente. Dime, ¿cuánto contenido, según el dato, según el problema, ¿cuánto contenido en total tienes? Sí, el contenido total es de 861 onzas. Perfecto. Eso es lo que tú tienes en sí, el contenido total que es de 800. 800, 861 onzas. Veamos entonces qué es lo que sigue a continuación. Te decía, ¿no? Si nosotros suponemos, si nosotros suponemos que todas las latas, o sea, las 77 latas, son de 15 onzas, ¿cuánto contenido tendríamos en total? ¿Cuánto sería 77 por 15? A ver, desdoblamos, sería 75, 70 más 77 por 5, que serían 385. Sí, está bien. Sumamos, tendríamos 5, 15, llevo 1, 10, 11. Sí, está perfecto. 38, 76. Sí, ya está. O sea, mira, fíjate, si suponemos que todas las latas son de 15 onzas, mi contenido total resulta de 1,155. Oye, pero eso es mucho mayor, ¿cierto? Exactamente, es mayor. O sea, tengo un error, ¿me entiendes? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo supongo, si yo supongo que todas las latas son de 8 onzas? Lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos por 8. Aquí tendríamos 861. Yo sé aquí, yo sé aquí que 1,155 o 77 por 15 es mayor a 861. Pero veamos por aquí qué es lo que estaría sucediendo. ¿Cuánto es 77 por 8? 8 por 7, 56 y llevo 5. 8 por 7, 56. 56 más 5, ¿cuánto me da? 61. Oye, entonces aquí el 77 por 8 ya no es mayor, sino es menor a la 861. Ya no me genera un error, sino más bien me estaría faltando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para este caso, el esquema sería distinto, muy distinto. Así que no lo vamos a utilizar. Por eso te decía, tiene que darte a ti el mayor, el que estaría excediendo. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a restar. ¿Para qué restamos? Para calcular cuánto de más nos hemos pasado. ¿Me entiendes? Ahora sigamos. Lo que viene es esto de aquí. Completamos. Profesor, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí debajo? Aquí debajo vamos a colocar 8. Mejor dicho, las onzas que vienen en cada lata. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Por aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, mira, te decía entonces. Aquí colocamos nosotros, pues, a las latas de 15 en primer lugar, arriba, porque eso es lo que va a exceder. Y aquí abajo lo que sobra, que serían las de 8. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es restar estas dos. Restar y luego dividir. Bien, entonces, mira, ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Por aquí, profesor, entonces yo obtengo esto de aquí. 77. 77 por 15. De acuerdo a lo que hemos estado aplicando. 77 por 15. Menos 861. Y ya está. Y aquí viene la división. Y, profe, dividimos todo esto entre quiénes. Entre la diferencia de 15 y 8. Pero, profesor, ¿qué es lo que estamos calculando cuando operamos esto de aquí? ¿Qué es lo que hemos supuesto al inicio? Que todas son de 15 onzas. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es el número de latas de 8 onzas. El número de latas, pero de 8 onzas. Repito. Al inicio hemos supuesto, al inicio hemos supuesto que todas las latas son de 15. Pero al calcular todo esto, hayo mi error, hayo cuánto demás me he pasado. O pero. Y al calcular ya no estaría calculando el número de latas de 15, sino de lo contrario. O sea, de 8 onzas. A ver, por favor, por aquí cuánto nos estaría quedando. A ver, tendríamos 77 por 15 menos 468. Entre 7, 42. Fíjate, cuando calculamos esto, nos da que tenemos 42 latas de 8 onzas. Y ya. Pero al inicio tenemos 77 latas de leche. No sabemos cuántas de 8, cuántas de 15. Ahora, yo ya he calculado cuántas latas de 8 tengo. Que serían 42. Entonces dime, ¿cuánto sería el número de latas? El número de latas, pero de 15 onzas. Muy fácil. Si tengo que todas son 77 y tengo 42 de 8, pues las latas de 15 serían los restantes. 77 menos 42. ¿Cuánto nos estaría quedando esto de aquí? 30 y 35. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Bueno, nos están preguntando por esto, ¿cierto? Por el número de latas de 8 onzas. 42. Y marcamos entonces la alternativa. Entonces, yo vuelvo a repetir algo. Vamos a comenzar. Desde el inicio. Todo. Antes de volver a explicar de dónde sale el método del rombo. Para que puedas aplicar tú el método del rombo, tienes que tener cantidad total. En este caso, el número de latas de 15 de 8. Cantidad total. Ojo, tenemos entonces por aquí cantidad total. Vamos a numerar. En primer lugar, tenemos que tener a la cantidad total. Cantidad total. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Mira, fíjate que aquí tenemos también una ecuación que nos relaciona a ambas cantidades. A las de 8 y a las de 15. ¿Cierto? Entonces, por aquí tenemos una relación entre ambas variables. Relación entre ambas variables. Y justamente para poder aplicar también el método del rombo. En este caso, tengo que tener dos variables y una relación entre ellas. Y ya está. Si tengo estas dos, puedo aplicar el método del rombo. Tendríamos lo siguiente. Suponemos que todas las latas son de 15. Profesor, ¿por qué no de 8? Porque con 8 no me genera un exceso sobre la cantidad total que es 860. Multiplicamos, restamos, dividimos entre la diferencia de estos dos. Pero esto que estamos calculando vendría a ser el número de latas, ya no de lo que hemos supuesto al inicio, sino de lo que queda, o sea, de 8 onzas. Y para calcular el número de latas de 15 onzas, simplemente restamos. El número en total, 77, menos los 42 que serían de las 8 onzas, que son 35. Pero veamos ahora lo siguiente. ¿Cómo se sustenta el método del rombo? Muy sencillo. Lo hacemos así. Me dice que las 77 latas se dividen en dos. En unas que tienen 15 onzas, y en otras que tienen 8 onzas. Las que tienen 15 onzas, y las que tienen 8 onzas. Esto es de acuerdo a un planteamiento de ecuaciones, ¿sabes? Tenemos dos tipos de latas de leche. Las que tienen 15 onzas, y las que tienen 8 onzas. Voy a suponer que el número de latas de 8 onzas, pues sea de X. Dime tú entonces, si tengo X latas de 8 onzas, de un total de 77, para escribirlo todo en una misma variable, yo digo que aquí estaría 77 menos X. 77 menos X. Ya está. Ahora, ¿qué decimos con respecto al contenido total? A ver, yo te pregunto. Yo te pregunto. Si tú tienes 77 menos X latas, con 15 onzas cada uno, ¿cuánto sería el contenido total? 15, multiplicado por el número de latas, 77 menos X. Nada más. Igual por aquí. Si nosotros tenemos X latas de 8 onzas cada uno, ¿cuánto sería el contenido total con este tipo de latas? 8 por X. El número de onzas y el número de latas multiplicando. Ahora, mira, yo te pregunto nuevamente. Si yo quiero saber el contenido total, sumo el contenido que tengo con las latas de 15, más el contenido que tengo con las latas de 8, ¿cuánto me estaría quedando? De acuerdo al dato, 861. Nada más. Y tendríamos lo siguiente. 15 por 77 menos 15X más 8X igual a 861. Ahora sí, mira, nos estaría quedando esto. 77 por 15 o 15 por 77, pero lo voy a escribir así para darle la forma, ¿ya? Este que pasa restando, menos 861, menos 861, igual a 15X, 15X menos 8X. ¿Y qué es X? El número de latas de 8 onzas, ¿ah? Ojo. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Mira, 15 menos 8, ¿cierto? Pero lo voy a agrupar así. Lo voy a agrupar así. 15 menos 8. Y todo esto multiplicado por X. X igual a 77 por 15 menos 861. ¿Ya está? Tendríamos entonces que X a qué es igual. X es igual a 77 por 15 menos 861 entre 15 menos 8. Oye, pero dime, ¿acaso esto de aquí no es lo que tenemos encerrado aquí en lo de verde para el método del rombo? Claro que sí, ¿cierto? ¿Dónde? Lo único que estaría cambiando es esto de aquí, ¿no? X. Pero nosotros sabemos que X representa al número de latas de 8 onzas. ¿Te das cuenta entonces? Mira, esto que está aquí de amarillo es lo mismo que está ahí a lo detrás. Sustentación del método del rombo, señor. Date cuenta que con cualquiera sabe. Profe, yo no domino método del rombo. Lo caso, bacán. No me importa. La cosa es que me sepas que estoy aquí. La que está al lado derecho. Muy importante. Esto puede salir en menos pasos. Solamente, ¿qué es lo que hemos hecho por aquí? Hemos tratado de despejar para tratar de ir a una similitud entre estas dos. ¿Cierto? Pero esto puede salir en menos pasos. Es lo mismo que la pregunta 1 y la pregunta 3 también, imagínate. Entonces, yo considero que este método del rombo es algo más mecánico. Pero a su vez, así como tiene una desventaja, su ventaja es que, bueno, el examen de admisión, pues quizá te puede ayudar a ti. No sé, depende cómo tú lo veas. Yo la verdad prefiero esta de aquí. La de la derecha. No tanto la de la izquierda, porque al presentarse varios casos, te puedes hasta confundir al colocar las variables. ¿Ya? Bien, entonces, aquí alguna duda, alguna pregunta, algo no se entendió. Vuelvo a explicar algo nuevamente, o todo claro. Y pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos, ¿no? Ya, pasamos. Pues nos pasamos ejercicio número 8. De todos los métodos, a ver, en cuanto a habilidad operativa, el que menos te recomiendo, el más complicado, el más confuso, es el método del rectángulo. Ya, es totalmente horrible. El método de reducción también puede utilizarse, ¿no? Pero no es para resolver el ejercicio. Método de reducción. Más o menos, a ver, ¿a qué te refieres? Nunca he escuchado hablar de ese método, método de reducción. A ver, si puedes explicar, al menos, por el chat, de qué se trata el método de reducción. Ah, claro, claro. Ya sé a qué te refieres. Sí, podríamos incluir dos variables, ¿cierto? Por aquí. ¿Qué es lo que digo? A las latas de 8 onzas le pongo un X. A las latas de 15 le pones un Y. Claro, claro, también. Depende. ¿Qué es lo que tú manejas? Bueno, en este caso, pues yo recomiendo lo siguiente, ¿no? Como nos piden a nosotros cierta cosa en particular, recomiendo una variable. Para ese tipo de problemas, pues es más sencillo, ¿cierto? Si incluyes una variable, dos variables, casi no se ve tanta diferencia. Pero para otros ejercicios más complejos y más grandes, sí se nota la diferencia. Y te recomiendo yo que trabajes con una sola variable. En conclusión, mira, incluso te lo vengo repitiendo varias veces. ¿Qué es eso del método, del rombo, método, del rectángulo, del cangrejo, de la regla conjunta, regla de conjunta? Son simplemente pequeños pasos que se escogen del planteo de ecuaciones. Pequeños pasos que se repiten siempre, que son algo así como algoritmos que tú puedes aplicar para cada ejercicio. ¿Ya? Nada más. Si tú dominas, si tú dominas el planteamiento de ecuaciones, sencillamente vas a dominar este tema de Kigel de métodos operativos. Vamos con la pregunta 8. En una fiesta en la cual hay 42 personas, la primera dama baila con 7 caballeros, la segunda baila con 8, la tercera con 9 y así sucesivamente, hasta que la última baila con todos los caballeros. ¿Cuántos caballeros hay? Veamos entonces. Tengo un total de 42 personas. El total entonces es de 42 personas. Listo. Ahora me dice lo siguiente, la primera dama baila con 7 caballeros. ¿Ya? A ver, por aquí dibujamos entonces a la primera dama. Esta señorita baila con 7 caballeros o con 7 hombres. La segunda, la segunda con 8. Ay, 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 ay. Mira, mira, por aquí vamos a establecer esta comparación. Por eso estoy colocando este esquema. La segunda dama baila con 8, 8 hombres. La tercera baila con 9. La tercera baila con 9. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, hasta que la última, vamos a suponer que hay X damas. ¿Está bien? Vamos a suponer, ah, no, 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 espérate. Vamos a suponer que hay X damas. X damas. Hasta que la última dice, baila con todos los caballeros. Ojo, ah, con todos los caballeros. Entonces, fíjate, fíjate, yo aquí en primer lugar, hecha la siguiente suposición. Que de las 42 personas, que obviamente estarán entre damas y caballeros, entre damas y caballeros, o damas y hombres, yo he hecho mi siguiente suposición. Que hay X damas. Que hay X damas. Y aquí sí, por ejemplo, se puede notar la diferencia entre trabajar con una variable y trabajar con dos variables. Mucho más rápido va a ser trabajar con una variable. Dime, si tú de 42 personas tiene X damas, ¿cuántos hombres tendrías? La diferencia, ¿cierto? 42 menos, menos. Entonces, por aquí, esta dama, la dama número X, la última, mejor dicho, baila con todos los caballeros. O sea, baila con 42 menos X hombres. Ya está. Pero profesor, ¿qué es lo que hacemos? Yo quiero que tú notes algo en base a este esquema que hemos hecho. Dime, ¿cuánto es 7 menos 1? Profe, 7 menos 1 me da 6. ¿Cuánto es 8 menos 2? 8 menos 2, ¿cuánto te da? Te da 6. Oye, ¿cuánto es 9 menos 3? Sí. También me da 6. Sí. Entonces, date cuenta de algo. Payaso, ahí sí hablas, ¿no? Date cuenta de algo. Mira, mira, mira por aquí. Si tú restas el número de hombres menos el número de damas, ¿cuánto te estaría quedando? 6. Ahora, por aquí entonces, rápido, ¿qué es lo que hago? Número de hombres, número de hombres, 42 menos X, menos el número de damas X, ¿cuánto nos estaría quedando? 6. Tendríamos 42 menos 2X, igual a 6, mitad y mitad, 21 menos X, 3, y ¿cuánto vale X? Vale 18. Marcas 18, ¿cierto? Alternativa C. Por supuesto que no, oye, por supuesto que no, ¿por qué no? Porque a nosotros nos están pidiendo el número de caballeros, o sea, el número de hombres. Por lo tanto, entonces, lo que yo quiero calcular para este caso, es 42 menos X. Por lo tanto, entonces, 42 menos X, será igual a 42 menos 18, que serían 24. Tengo 24 caballeros, 24 hombres, como tú desees. alternativa A. Bien. Otra, otra conclusión. Mira, cada vez que resuelves problemas, generas conclusiones. Aquí la conclusión es esta. Si tú observas un ejercicio, y tienes a la mente, ¿qué es lo que vas a hacer en cuanto a métodos operativos? O sea, sabes si vas a aplicar método del rombo, método del cangrejo, regla de conjunta, o método del rectángulo, pero si sabes así, en primera, pues aplícala. Si la sabes manejar, aplícala. Profe, no sé, pues no la vas a aplicar. Hasta que te demores buscando con qué método hacerlo, mejor aplica tu planteo de conjunta. Otra recomendación, siempre trabaja con una variable, si es posible. Trata de incluir el menor número de variables que tú puedas, no te chines de variables. Y la otra es, trabaja con casos particulares, y sé bastante comparación. Por favor, haz bastante comparación entre todos. Sigamos, siguiente ejercicio, ejercicio número nueve. La pregunta nueve a la vista, creo que se trata de regla de conjunta. ¿Profesor, la regla de conjunta también tiene un sustento en base a un planteo de ecuaciones? Por supuesto que sí. Simplemente que aquí es más sencillo ver esta parte. Mira, mira, mira por aquí. Dice, un mercado, en un mercado, por tres kilos de arroz, sean cinco kilos de azúcar. O sea, por tres, por tres kilogramos de arroz. Vamos a suponer que todo está en kilos, ¿ya? Por tres de arroz, nos estarían dando cinco de azúcar. De la misma manera, por ocho kilos de azúcar. Por ocho kilos de azúcar, ¿cuánto nos estarían dando? Cuatro kilos de frijoles. Cuatro kilos de frijoles. Por diez kilos de frijoles. Por diez kilos de frijoles, ¿cuánto nos estarían dando? Por diez kilos de frijoles, nos estarían dando dos kilos de carne de res. Dos de res. Y me pregunta a mí, ¿cuántos kilos de carne? O sea, ¿cuántos kilos de res? Me estarían dando por treinta de arroz. ¿Ok? Para la regla de conjunto, en este caso, que es lo que vamos a aplicar, regla de conjunto, vamos a poner esto más abajo. Las condiciones para la regla de conjunto son las siguientes. Verificar esto de aquí, por favor. Siempre. Profesor, verifico que tengo arroz en la izquierda. Tienes que tener arroz también en la derecha. Todo lo que está a la izquierda, tienes que tenerlo en la derecha. Profe, tengo azúcar en la derecha, azúcar en la izquierda. Profesor, frijoles en la izquierda, frijoles en la derecha. Res en la izquierda y res en la derecha. Profesor, y si no tengo tal y como está aquí, o sea, izquierda, derecha, pues tienes que hacer unos ligeros cambios. Así como hemos hecho, pues, en unos problemas que hicimos la clase pasada, revisa tus apuntes, claro está. Simplemente hace ciertos cambios. Pero vamos a ver entonces de qué trata en un planteamiento de ecuaciones. Muy sencillo. En un planteamiento de ecuaciones, yo digo lo siguiente. Yo puedo interpretarlo de esta manera. Tres de arroz son iguales a cinco de azúcar. Tres kilos de arroz son iguales a cinco de azúcar. Ocho kilos de azúcar son iguales a cuatro kilos de frijoles. Diez kilos de frijoles es lo mismo que dos kilos de res. Profe, simplifique. No, no, no te emociones. No pierdas tiempo. Ya no pierdas tiempo. Al final lo haces. Al final lo haces. Dos kilos de res. Finalmente, X kilos de res. Yo quiero saber, X kilos de res es igual a treinta kilos de arroz. Yo quiero saber cuánto es lo que vale. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos por aquí, profesor? De acuerdo a un planteamiento de ecuaciones, yo puedo decir lo siguiente. Tengo varias equivalencias. ¿Qué hago? Puedo multiplicar. Y me estaría quedando lo siguiente. Atento. En la parte izquierda. Tres arroz por ocho azúcar. Todo esto por diez frijoles por X res. Fíjate entonces, estamos multiplicando todo esto por, vamos a ponerlo más chiquito, por X de res. Ya está. Eso en la parte de la izquierda. En la derecha. Cinco. Cinco de azúcar. Por cuatro de frijoles. Por dos de res. Por treinta de arroz. Ya está. Entonces, date cuenta de algo. Es trabajar como si fuese en unidades o variables. No sé, depende de ti. Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Arroz. Frijoles, frijoles, res y res. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que nos estaría quedando entonces? Tres por ocho por diez por X. Tres por ocho por diez por X igual a cinco por cuatro por dos por treinta. Cinco por cuatro por dos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues te da rápidamente qué es lo que tienes que hacer con la regla de conjunto. Bueno, aquí simplificamos nada más. A ver. Estaríamos sacando un tercio. O tres por diez mejor. Tres por diez treinta. Con este treinta se va. ¿Qué cuatro por dos? Mira, cuatro por dos ocho. Con este también se van. ¿Y qué me estaría quedando? Cinco nada más. Ahí tienes tu respuesta entonces. Cinco. X vale cinco. Mi respuesta serían cinco kilos de res. Cinco kilogramos de res. Listo. Nada más. A ver, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Algo nos entendió. Vuelvo a explicar algo nuevamente. Todo está claro. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Depende de ustedes. Clase ya hasta las diez. Y me das quince minutos, media hora. Me olvidé, pero no te voy a estar nuevamente. Veamos a la pregunta número diez. De un grupo de niños y niñas se retiraron quince niñas, quedando dos niños por cada niña. Esa expresión al menos ya la hemos venido repitiendo desde el inicio, incluso en aritmética también. Después se retiran cuarenta y cinco niños y quedan cinco niñas por cada niño. Y me preguntan bien el número de niñas que hay al comienzo. ¿Sí? Perfecto. Comencemos entonces. Vamos a empezar. Vamos a empezar por aquí. Dice que si al inicio tenemos niños y niñas, pues se retiran quince niñas. Al retirarse, al retirarse, quedan dos niñas por cada niña. Después se retiran otros cuarenta y cinco niños y quedan cinco niñas por cada niño. Lo que me está preguntando a mí es el número de niñas y niños al comienzo. Oye, pero ¿acaso no te suena esto como el método del cangrejo? Yo creo que es mucho más fácil trabajarlo desde el último, ¿me entiendes? Para no llenarnos de variables. Y tampoco de ecuaciones. A ver, vamos a armar un cuadro entonces. Por aquí vamos a considerar el número de niñas y niños. Por aquí la primera vez que se retiran, la primera vez que se retiran, lo que me estaría quedando. La segunda vez que se retiran y lo que te estaría quedando. Ya, consideramos la segunda. bien, entonces veamos, me pide a mí el número de niños que hay al comienzo este el número de niños que hay al comienzo perfecto, mira aquí se retiran aquí se retiran 15 ¿cierto? te queda tanto etc por aquí vamos a ver cuando se retiran 45 niños y nos estarían quedando dice 5 niñas por cada niño vamos a enumerar este primer dato de amarillo quedan entonces 5 niñas por cada niño comenzamos desde el 1 ya comenzamos desde el 1 ¿qué significa? ¿qué significa que queden 15 o 5 niñas perdón por cada niño? muy sencillo que la relación geométrica entre niñas y niños es de 5 a 1 el número de niñas entre el número de niños es igual a 5 entre 1 ya está, nada más ahora tú ya sabes aquí le puedes colocar un K o no y eso ya depende de ti entonces nos estaría quedando lo siguiente el número de niñas el número de niñas sería, no sé, un 5K y el número de niños sería un K ¿ok? eso es lo que me estaría entonces quedando al cima vamos a ponerlo por aquí queda ¿cuántos estarían quedando en niños estaría quedando mi K? en niñas en niñas me estaría quedando 5K ¿bien? pero ojo esto pasa después que se van a retirar 45 niños o sea aquí escucha aquí ¿cuántos niños se han retirado? se han retirado 15 se han retirado 15 15 niños aquí ¿cuántas niñas se han retirado? no nos dice ¿cierto? porque no se ha retirado ninguna entonces le colocamos sí y aquí viene la otra parte entonces a partir de esto a partir de esto tú me puedes decir tú me puedes decir cuántos niños tengo en total hasta aquí y cuántas niñas también profe en cuanto a niños yo digo lo siguiente los que se retiraron más los que quedan serían 15 o sea tengo 15 más X o 15 más K por aquí el número de niñas sería 5 K ok entonces vuelvo a repetir el proceso nuevamente ¿ya? mira, mira, mira por favor por aquí tendríamos lo siguiente ¿qué es lo que pasa? en esta segunda acción en esta segunda acción se retiran 45 niños ahí ya son 45 por aquí gracias por corregirme ahí sí no hablo ¿no? ahí sí no hablo serían 45 bien entonces ¿qué pasa en esta segunda acción? profe se retiran 45 oye si se retiran 45 me quedan K profe aquí no se retiran ninguna siguen siendo 5K y la relación entonces sería de 5 hemos terminado entonces hasta aquí con el segundo proceso que es de retirarse 45 niños ahora veamos el primero en el primer proceso tenemos lo siguiente que se retiraron 15 niñas se van a retirar se van a retirar 15 niñas 15 niñas entonces aquí sería C y aquí serían 15 ya pero antes antes vamos a dar en primer lugar esto de aquí quedando dos niños por cada niño vamos a dar esta relación primero quedando dos niños por cada niña bien aquí significa que la relación geométrica entre niños y niñas entre niños y niñas es de dos a uno o sea dos entre uno bueno pero no vamos a darle un K ¿por qué? porque a ver mira yo te cuento algo aquí se retiran 15 niñas ¿cierto? obviamente aquí tú tienes cierta cantidad inicial te van a quedar te van a quedar los que quedan los que quedan por aquí aquí te va a dar la cantidad que estaría quedando pero ¿qué es lo que pasa? fíjate fíjate si nosotros hacemos lo siguiente a ver vamos a suponer algo caso particular profe no sé aquí tengo a ver 20 niños y aquí tengo 35 niños listo profe se retiran cero siguen quedando los 20 niños profe se retiran 15 me quedan 20 20 niñas ¿cierto? ¿qué es lo que pasa? que estos mismos 20 representan al número de niños que yo tengo antes de realizar el segundo proceso ¿me entiendes? o sea ¿qué es lo que te quiero decir? ¿qué es lo que te quiero decir? que este 45 más K este 45 más K viene a ser el número de niñas el número de niños perdón que estarían quedando por eso tú al final juegas con 45 más K profe igual aquí este 5K sería el número de niñas que están quedando por eso al final tú juegas con 5K ¿me entiendes? por eso te decía método del cangrejo vamos a ir desde el final desde el final hasta el inicio si nosotros lo hacemos al revés se nos podría complicar un poco en cuanto al número de ecuaciones y también al número de variedad perfecto ahora mira ¿cómo vamos a jugar? ¿cómo vamos a obtener por aquí el número de niños al inicio si yo tengo todavía un K una variable por determinar mediante esta relación esta relación geométrica? profe ¿yo qué digo? el número de niñas que quedan ojo el número de niños que quedan que sería 45 más K es al número de niñas que quedan que sería 5K como 2 es a 1 entonces esta relación geométrica es como 2 a 1 bien a partir de aquí creo que es meramente operativo no es nada complicado determinar qué es lo que nos estaría quedando aquí a ver sería 45 más K sería 45 más K igual a 10K 9K igual a 45 ¿cuánto vale K? profe K vale 5 ¿listo? K vale 5 entonces ya con esto tú ya me puedes decir cuántos niños tenías al inicio ¿sí? veamos entonces por aquí profe tendría lo siguiente los que se retiraron más lo que quedan ¿qué es lo que me da? así como lo hicimos al inicio el número de niños pero en este caso al inicio ¿cierto? o sea que sería 45 45 más K es suficiente para nosotros ¿cierto? pero como quieren practicar igual yo te decía se retiran 15 más los que quedan ¿qué es lo que me da? el número de niñas que tenía al inicio bueno para este caso me pide en cuanto al número de niños bien veamos entonces la respuesta sería 45 más K 45 más 5 serían 50 por lo tanto el número de niños que habían al inicio es 45 más K pero K vale 5 o sea que habían inicialmente 50 50 niños a ver hasta aquí alguna duda alguna pregunta algo nos entendió vuelvo a explicar algo nuevamente o pasamos al siguiente ejercicio depende de ti bien sigamos siguientes alternativa pasamos ejercicio número 11 a ver me dice aquí el área de un círculo se incrementa en 7 cuando su radio se incrementa en 1 ¿cuál es el área original del círculo? bueno aquí sí por primera vez veo un buen planteamiento utilizan bien las palabras son las palabras adecuadas el área de un círculo eso está perfecto oye pero aquí por comentarte nada más otras veces yo he escuchado he leído también tus prácticas el área del triángulo el área del cuadrado oye no seas demente tú no puedes decir área del triángulo área del cuadrado área superficie entonces si tú quieres mencionar eso dices área de la región triangular área de la región rectangular en este caso tú ten en cuenta que el círculo contiene o el círculo es simplemente la unión de la circunferencia más el subinterior ¿cierto? la circunferencia es simplemente el borde nada más veámoslo así esto es una circunferencia esto es una circunferencia profe ahora quiero saber qué es un círculo bien perfecto esto es un círculo circunferencia contorno de verde más el interior entonces ten mucho cuidado por ahí bien veamos entonces ya que no nos importa esto veamos en sí el planteamiento de la ecuación nosotros sabemos que el área de un círculo pues se va a incrementar en 7N se incrementa en 7N cuando su radio se incrementa en 1 cuál es el área original del círculo ok entonces tenemos nosotros nuestro círculo original a ver vamos a dibujarlo por aquí aquí está aquí tenemos a mi círculo original ¿qué va a pasar? que su radio se va a incrementar entonces dibujamos ahora algo más grande se incrementa en 1 y por ende su superficie su área también va a aumentar ok entonces coloquemos por aquí a ver vamos a suponer que aquí su radio es de 1 señalamos por aquí el centro y su radio su radio sería de de 1 perfecto rr perdón rr no sabemos cuánto es el radio ahora mira aquí también tenemos nuestro círculo y vamos a suponer bueno ya no suponemos nada de acuerdo al dato me dicen que aquí aumenten aumenten ¿qué es lo que pasa? que la superficie del primero al último también va a aumentar ¿en cuánto se va a incrementar? se va a incrementar en 7 o sea ¿qué es lo que significa? profe si yo esta primera superficie si yo esta primera superficie le agrego 7n ¿qué es lo que me estaría dando? la superficie del segundo círculo cuando el radio se incremente y me preguntan ¿cuál es el área original del círculo? veamos tendríamos lo siguiente dime por favor ¿cuánto sería el área el área de este de aquí el área de este de aquí sería pi por radio al cuadrado o sea pi por r al cuadrado ¿cuánto sería esta área por favor? esto sería pi por r más 1 también elevado al cuadrado ya está ahora tenemos lo siguiente ¿cierto? pi por r al cuadrado que representa la primera superficie más 7 por n ¿cuánto me estaría quedando? pi por r más 1 elevado al cuadrado y eso aquí simplemente pues opeamos nada más a ver aquí tendríamos los siguientes 7n igual a pi igual a pi por r más 1 r más 1 al cuadrado menos pi por r elevado al cuadrado o sea 7n 7n es igual a pi multiplicado por aquí sería una diferencia de cuadrados vamos a expresarlo así vamos a factorizar el pi tendríamos r más 1 r más 1 elevado al cuadrado menos r elevado al cuadrado bien entonces aplicando esta diferencia de cuadrados que nos estaría quedando en el miembro derecho tendríamos 7n igual a pi multiplicado por la suma y la diferencia ¿cierto? tendríamos a ver aquí sería r más 1 r más 1 menos r creo que tú también ya notaste el error que hay en el ejercicio ¿cierto? no es n parece que es pi pero bueno lo vamos al final recuerda la suma de estos dos por su diferencia bueno ya tenemos la diferencia ahora la suma que sería r más 1 más r ok tendríamos entonces 7n igual a pi multiplicado por aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2r 2r más 1 bien sí muchachos tiene que ser pi ya tiene que ser pi aquí entonces vamos a corregir tiene que ser pi esa n ya estaba medio rara desde el inicio corriges por favor tiene que ser pi y aquí también tiene que ser pi 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 en todo lado pi por favor ya a ver otra recomendación tienes que tener bastante cuidado también por favor aquí no es recomendable desarrollar este binomio por ejemplo este binomio al cuadrado más fácil nos queda pues aplicar la diferencia de cuadrado ya por favor bien entonces si se cancela el pi ¿cuánto vale r? r vale 7 menos 1 6 entre 2 3 ¿cuánto vale entonces nuestra área original? sencillo reemplazamos nada más por lo tanto el área 1 que es el área original la superficie 1 sería pi por radio al cuadrado 3 al cuadrado o sea nos estaría quedando 9 pi unidades cuadradas alternativa E entonces muchachos ya sabes corriges por favor no debe ser n debe ser pi marcamos la alternativa E a ver hasta hay alguna duda alguna pregunta algo no se entendió volvemos a repetir algo todo está claro seguimos ya seguimos enviamos la pregunta ahí ya me cocinó una vez para ti ya a ver te decía ¿no? esto de aquí ¿qué es lo que representa? este pi por r al cuadrado ¿qué es lo que representa? esto representa a la superficie 1 ¿cierto? esto que representa a la superficie 2 es justamente lo que hemos graficado por aquí S1 más 7pi S1 más 7pi nos da S2 ¿listo? entonces aquí simplemente pasamos a restar ¿cierto? aquí factorizamos el pi ¿qué es lo que tienen en común? este minuendo con este sustraendo aquí está nuestro pi lo hemos factorizado pero aquí nosotros observamos una diferencia de cuadrados aquí mira, mira, mira por aquí una diferencia de cuadrados profesor no me acuerdo la diferencia de cuadrados veamos habrá que recordarlo tendríamos lo siguiente mira tengo al cuadrado al cuadrado menos b al cuadrado bastante observador por favor ¿quién va primero? el a menos el b que va a segundo entonces yo digo por aquí esto es igual al producto de la diferencia por la suma pero en cuanto a la diferencia en ese mismo orden a menos b no puede ir al revés no puede ir b menos a y todo esto multiplicado ahora por la suma que sería a más b bien ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro ejercicio? en nuestro ejercicio mira, aquí está de rojo tenemos r más 1 r más 1 elevado al cuadrado todo multiplicado por o menos perdón menos menos r al cuadrado entonces yo observo que tengo dos cantidades elevadas al cuadrado que se están restando ¿qué es lo que voy a aplicar? profe de frente diferencia de cuadrados listo pero tengo que reconocer primero las cantidades en este caso la primera cantidad es r más 1 o la otra cantidad es r ¿qué es lo que me estaría quedando? profe la suma por la diferencia pero primero hay que colocar ver a la diferencia r más 1 la primera cantidad menos la segunda cantidad r ahora por la suma igual ¿no? r más 1 más r o al revés porque en cuanto a la suma no se altera absolutamente nada ¿y qué es lo que nos estaría quedando? nos estaría quedando se va nos queda 1 por 2r más 1 lo cual tú ya sabes que nos estaría quedando simplemente 2r más 1 ahora estos pasos también están aquí debajo solamente que un poco más directo ¿qué es lo que sigue por aquí? tendríamos la suma r más 1 menos r la diferencia perdón r más 1 menos r por la suma r más 1 más r como pi pi pues están en miembros distintos pues se va nos queda que r vale 3 y hallamos la superficie original nada más veamos ahora la pregunta número 12 tenemos que en una reunión pues se cuentan tantos caballeros como 3 veces el número de damas después se van a retirar 8 parejas y el número de caballeros ahora es igual a 5 veces me faltó un poquito por aquí es igual a 5 veces el número de damas ¿cuántos caballeros habían inicialmente? uy creo que nuevamente vamos a trabajar con el método del rumbo método del cangrejo perdón método del cangrejo vamos a traer entonces por aquí mi esquema pero vamos a hacerle unos ligeros cambios unos ligeros cambios vamos a borrar por aquí como te dije a veces es recomendable siempre empezar desde el último no necesariamente cuando te hables del método del cangrejo vas a pensar que siempre vamos a aplicar las operaciones inversas y que ahí queda todo por supuesto que no el método del cangrejo se aplica desde cuando tú empiezas a trabajar a tu ecuación o a tu planteo de ecuaciones desde el final hasta el inicio gracias Bien, aquí tenemos lo siguiente. En una reunión dice, se cuentan tantos caballeros como tres veces el número de damas, eso al inicio. Después se retiran ocho parejos, o sea, ocho varones, ocho mujeres, ocho caballeros con ocho damas. El número de caballeros ahora, los que quedan, es igual a cinco veces el número de damas. Y me está preguntando a mí cuántos caballeros habían inicialmente. Bueno, aquí incluso método del canderejo tampoco. Tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Número de caballeros. Número de caballeros igual a cierta cantidad. Y el número de damas también igual a cierta cantidad. Bien, tendríamos lo siguiente. Ojo, se cuentan tantos caballeros como tres veces el número de damas. Oye, si el número de damas es x, el número de caballeros será tres veces este x. Simplemente por esta expresión. Se cuentan tantos caballeros como tres veces el número de damas. Si el número de damas es x, el número de caballeros es tres veces x. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que se van a retirar, se van a retirar ocho parejas. ¿En qué consisten las ocho parejas? De acuerdo a mi ejercicio, en ocho varones, en ocho mujeres, en ocho caballeros, en ocho damas. Entonces, se retiran ocho caballeros y ocho damas. Ya, pero dime, dime, dime tú, por favor. Si se retiran ocho caballeros, ¿cuántos me estarían quedando? Me estarían quedando tres x menos los que se están retirando, ocho. Por aquí, ¿cuántos también me estarían quedando? Me estarían quedando x menos, x menos ocho. Ahora, el número de caballeros es igual a cinco veces el número de damas. Bueno, esta parte ya estaría por gusto. Bien, ya está. Contamos entonces toda esta parte, por favor. Esto sí, aquí es muy importante. ¿Qué es lo que nos estarían quedando? A partir de aquí va a salir mi respuesta. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? A nosotros nos está diciendo lo siguiente. Ahora, los que quedan, los caballeros que quedan, o sea, tres x menos ocho, es igual a cinco veces, o sea, esto es igual a cinco veces el número de damas. Oye, entonces, dime tú, por favor, ¿cuántas damas estarían quedando? Tres x menos ocho, cinco por x menos ocho, nada más. Bien, entonces, tendríamos a ver lo siguiente. Tres x menos ocho, igual a cinco x menos cuarenta. ¿Cuánto vale x? Dos x igual a treinta y dos, x vale dieciséis. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuántos caballeros saben inicialmente? Bien, ya tenemos nuestra respuesta que sería de tres x, o sea, cuarenta y ocho. Por lo tanto, entonces, decimos que tenemos cuarenta y ocho caballeros al inicio. A ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, o si está fácil, pues, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Tienes clases después? Porque nos queda tiempo para uno más, si es que no tienes clases. Me confirmas ya, si no, pues, ahí nos estaríamos quedando. Yo voy a subir tus apuntes también, no te preocupes. Bien, bueno, como no respondes, tienes clases o no, pues, ahí nos estaríamos quedando. Sí, ya, listo, chévere. Entonces, ahí nos estaríamos quedando, muchachos. Este, ya voy a subir tus apuntes. En quince minutos programa tu examen para que lo puedas dar. Ya, chévere, y nos estaríamos quedando, entonces, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias por todo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.